Saludos cordiales, bienvenidos al complejo deportivo Antonio Galindo, donde un día más le vamos a ofrecer las incidencias de esta segunda andaluza en su grupo primero, donde hoy nuestro Nerva Cruz de Fútbol se mide a un equipo que nos sorprendió gratamente la temporada pasada, de hecho se impuso aquí por 0-2, este año está teniendo más dificultades. Comienza el partido, ya les contamos que se va a comenzar el partido que hoy le vamos a ofrecer, estamos hablando de un rival que, insisto, nos dio muy buenas vibraciones la pasada campaña y este año parece que está teniendo algún problema, sobre todo por su posición en la tabla. Es el Club Deportivo Alosno, el equipo que hoy visita este complejo deportivo Antonio Galindo, en el que nuestro Nerva Cruz de Fútbol, co-líder de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el Zalamea, va a intentar conseguir los tres puntos en litigio. Bueno, pues el partido preparado para comenzar, el colegiado del partido que viene aquí a hablar con el delegado de campo, está haciendo alguna indicación al delegado y al míster del Nerva Cruz de Fútbol, todo previsto, todo previsto para que comience. Realmente, no sé si está hablando algo de las líneas, las líneas blancas del campo, que están poco marcadas y es que ayer cayó aquí todo el agua del mundo, obviamente, y es complicado que las líneas se hayan podido mantener, es lo que estaba comentando el árbitral delegado de campo. Bueno, pues como digo, todo previsto para que comience el partido, el partido que ya se pone en juego, este interesante encuentro entre el Nerva Cruz de Fútbol y el Alosno. Bueno, el primer balón para el Alosno, ahí el equipo de verde que intentaba la primera acción de cierto peligro, juega Ale Anguera, Anguera retrasando hacia el guardameta, Adri. Todo ha sido prácticamente en un visto y no visto, a ver si ahora en el momento en que tengamos un hueco les hablamos de las alineaciones de uno y otro equipo, y del trío arbitral, etc. Como decíamos, a ver si nos situamos porque han pasado algunas cosas previas en este inicio de partido que nos ha hecho empezar un poco casi a contrapié, ¿no? Tema que estaba indicando el árbitro hablando con el delegado de campo y demás. Como decimos, el Nerva es segundo clasificado en este grupo primero de la segunda andaluza, empatado a 13 puntos con el Zalamea. El Nerva que viene de una importante victoria en Campillo el pasado fin de semana, donde se alzó con un 0-3 contundente, que volvió a reparar un poco lo que había sido la derrota en otro derbi minero ante el Zalamea. Bueno, pues Zalamea y Nerva son primero y segundo con 13 puntos. Tercero es el Cruceño, que será el próximo rival del Nerva. Y este club deportivo a los no, pues la verdad es que está colocado en penúltimo lugar de la tabla con tan solamente tres puntos. Era el antepenúltimo, pero ayer jugó otro de los equipos implicados ahí abajo, que consiguió la victoria, el Valverde, y por tanto, de ahí que se quede en la penúltima posición. Pero nosotros no nos fiamos en absoluto. Nevado en esta semana en la radio nos comentaba que a pesar del lugar que este alorno ocupa en la clasificación, había que tener mucho cuidado, había que salir muy concentrado. Ahí ese balón ahora que intentaba jugar Pelica, el balón a saque de banda para que lo ponga en juego Anguera. La concentración era lo que pedía Nevado, salir con tensión, salir a por el partido desde el primer minuto y no pararse a mirar si uno está arriba, si otro está abajo, en esa tabla clasificatoria. Día magnífico. Es verdad que ayer cayó todo el agua del mundo, nos referimos a este pasado sábado, porque esto ustedes lo van a ver el lunes, pero el día siguiente domingo, pues fíjense ustedes, una mañana luminosa, con temperaturas algo más bajas, pero que a esta hora de la mañana ya, dando el sol de lleno, pues que nos, bueno, se está de manera fantástica. Bueno, la acción ahora en defensa del Nerva Club de fútbol, ha terminado con esa falta. Vamos a aprovechar ahora que está el juego parado para comentarles, por parte de la LOS, no está Pájaro en la puerta. Está Silvestre, Javi, Lola, Bayo, Cristian, Juanito, Dani, Jaime, Petita y Queque. Enrique, perdón. Un equipo parecido al del pasado año, aunque es verdad que tienen algunas bajas con respecto a la temporada pasada. Y ahora, por parte del Nerva, ahora lo vamos a ver. Se va a poner ese balón, esa acción a balón parado en movimiento, por parte del Nerva Club de fútbol. El balón ahí templadito, nada, intentaban colgarlo al área, pero el balón se fue muy desviado por encima del marco que defiende Adrián. Por parte del Nerva tenemos a Adri en la puerta, Ale Mariano, Cris Perianes y Anguera en defensa. Y tenemos a Rubén Galindo, Álvaro Lepe, Vicentín, Gualia y Pélica. Estos son los hombres que alinea hoy Josema Nevado en el intento de buscar victoria aquí en el complejo deportivo Antonio Galindo. Es verdad que el Nerva fuera de casa todos los partidos, cuidado, cuidado, ahora que se hacía un pequeño lío ahí el guardameta del Nerva. Finalmente lo solventa bien, pero la presión del equipo de Alosno creando problemas ahí en la salida del balón y al final terminan recuperando. Nerva que termina echando el balón fuera ante esa presión insistente del equipo de Alosno. Ahí sacó Silvestre de banda, el balón que lo intentan poner hacia el otro lado. Allí corre Reque, Reque que bueno, como el balón se pierde por línea lateral, el saque será para los locales. Decía que el Nerva todos sus partidos más allá del complejo deportivo Antonio Galindo los cuenta por victoria. Pero aquí, aquí en nuestro propio feudo, pues se consiguió la victoria contundente entre el repilado por 5-1. Y después vino ese empate ante el Beas y la derrota en el último partido aquí en casa ante el Zalamea. Así que no sabemos si es que el Nerva tiene cierta inseguridad en casa. Josema Nevado nos comentaba en la radio que no, que son circunstancias que se había empatado y se había perdido contra dos equipos que probablemente van a estar arriba en la pomada también en esta temporada, como son el Beas y el Zalamea. Bueno, pues dicho todo esto previo que teníamos que contarle en cuanto a clasificaciones, lo que han hecho estos dos equipos y demás, vamos a centrarnos ya en este partido que el Nerva tiene que solventar por la vía de la victoria para seguir estando ahí arriba. Y bueno, y con la posibilidad de ponernos líderes en solitario, porque este partido se está jugando en la matinal del domingo y ese mismo domingo a las 5 de la tarde habrá un derbi minero entre Río Tinto y Zalamea que si el Zalamea no consigue ganar y el Nerva consigue sus tres puntos haría que el equipo local se pusiera líder en solitario. Pero esto es mucho hablar, primero hay que ganar aquí obviamente y de eso se trata. Bueno, pues el balón que lo va a poner en juego el Nerva, ahí el fuerte patadón despejó la línea medular del alorno, el pase de Álvaro Lepe aquí buscando a Ale Anguera, Anguera que intentó el centro que tocó en última instancia en Juanito, despeja ahora de cabeza la defensa del equipo de verde, Álvaro Lepe muy bien, saliendo perfectamente del embroque, el balón que lo ponían arriba para, ahí lo juega Pelica, Pelica que intentó ponerla hacia Vicentín y bueno pues el Nerva que trata de aproximarse, trata de poner cerco al área rival, aunque de momento todavía no hemos visto ninguna acción clara en estos seis minutos de partido que llevamos en este Nerva al osno, que hoy les llevamos hasta sus pantallas. Bueno, tenemos el sol justo enfrente, en lo que es la línea de frente con el sol que nos ciega literalmente, no vemos nada, ustedes sí lo ven mejor porque nuestro compañero Alexis con la cámara se ha puesto en un lugar donde no tiene el sol enfrente. Ahí intentaba luchar por ese balón Reque, el balón que finalmente no pudo impedir que saliera fuera del área. Y a ver, está ahí partido parado. Hay algún comentario del árbitro con los futbolistas. El trío arbitral que está formado pues por Barreda Peral, por Moreno Pérez en las bandas y el árbitro principal del partido es Huert Macías. Balón ya en juego, un barullo ahí de futbolistas de uno y de otro equipo, finalmente el que intentaba llevársela era el futbolista de alosno Reque, Reque vuelve a ver falta, esta vez favorable al equipo de verde, equipo dirigido por José Domingos Temi, que es el hombre que se ha hecho cargo de la situación de este club deportivo alosno, que no está teniendo un buen arranque. También en la pasada temporada fue el equipo con el que se abrió la temporada aquí en Nerva y la verdad es que dejó una magnífica sensación. En aquel entonces ganó 0-2, pero es verdad que las cosas han cambiado mucho, este Nerva es distinto. Bueno, cuidado ahora la acción por banda derecha del Nerva Club de Fútbol, era Walia el que intentaba ahí o sacar el centro o recortar para poder hacer el centro con pierna izquierda en las mejores condiciones. Finalmente el balón se perdió por línea de fondo, el propio Walia va a ser el que ejecute el saque de esquina. Palón de Walia despejó la defensa del alosno, pegaba ahí desde lejos creo que fue Rubén y finalmente el envío también lejano se va por encima del marco que defiende Pájaro, el guardameta del club deportivo alosno. De momento nada reseñable en estos primeros ocho minutos, casi nueve de partido, seguimos con el empate a cero inicial. Ahí juega Pájaro, balón que intentaba pasar de la línea medular, intentó agarrarlo ahí Jaime, el control no fue bueno, el saque otra vez para el Nerva Club de Fútbol, cuidado, cuidado con esas acciones, cuidado con la presión del equipo alosnero, que está bastante incisivo en ese intento de amargar la salida de balón del rival. Bueno, ahora el Nerva casi de manera acrobática tocando de un jugador a otro, al final que no se puede prosperar por esa margen derecha, y el balón que llega a las inmediaciones del guardameta Pájaro. El Nerva está dando instrucciones en cuanto a los futbolistas, que tengan movilidad, que entreguen, el Nerva no está ahora mismo concatenando jugadas de peligro, ni de cierta profundidad de cara al área. Ahora hay un futbolista del club deportivo alosno, que se queja de un posible golpe, creo que es Jaime, el que ha quedado tendido en el terreno de juego, el señor Huermacía, que inmediatamente ha parado el encuentro. Ahí ya se levanta, efectivamente, es el futbolista número 9, Jaime, el que quedó tendido en el césped, césped que, bueno, ya se está empezando a levantar a medida que el partido va avanzando, pero es casi lógico y normal después del día absolutamente de perros que tuvimos en el día de ayer, sobre todo en la tarde. Bueno, pues el balón ahí colocado para que lo toque el equipo del alosno, ahí la ponen a la corona del área, a punto estuvo de llegar y de encontrar un posible remate de Cristian, el Cristian del alosno, afortunadamente no llegó a conectar el balón que lo vuelve a jugar el Nerva Cruz de fútbol. Ahí intentando sacar el balón, Esperianes, Esperianes buscando aquí para Anguera, Anguera se va con ciertos problemas, pero continúa con el esférico en su poder, cuidado, la tiene que sacar la defensa del alosno, el pescó Lola, balón para Rubén, entre Rubén y Anguera, y el final Antonio Manuel Galindo tocando atrás para Periane, Periane que a punto estuvo de ver cómo Reque le robaba la cartera en esa acción de presión. Balón ahora al otro lado, a Cristian, Cristian con Álvaro Lepe, Álvaro Lepe buscaba la parcela central, la corta el equipo del alosno, hay muchas imprecisiones en uno y otro equipo, vuelve a jugar el Nerva, es Anguera, Anguera se va bien, por la izquierda lleva Pelica, Pelica que le pide el balón, intentó el pase en profundidad, la cortó la defensa del alosno, ahí vuelve a jugar, a la hora Juanito, hay falta, falta sobre Juanito, Rubén le está haciendo un gesto como que no le ha hecho nada, y el señor Huermacía que manda a callar al futbolista número dos, a Silvestre, reclamando los dos, los futbolistas del alosno. El balón que lo va a poner en juego el equipo de Verde. Silvestre, el 2 o el 4? El 4 o Lola, el 2 o Silvestre. Silvestre, ¿no? Esto está bien. Bueno, hacemos una verificación, ahí el balón que lo puso en juego Lola, saca el Nerva o le intenta sacar de ahí la zona, pero otra vez la pierde, no hay una buena conexión entre la zona de creación y los hombres de arriba, ahora bien fuera de juego. El partido se va animando, pero vemos como el Nerva está teniendo bastantes problemas a la hora de encontrar ese último pase, de encontrar algún resquicio que le pueda poner en franquicia en el marco que defiende Pájaro. Lo intenta, por supuesto, ahí ahora caía al suelo un futbolista del Nerva, el árbitro que deja seguir, el balón se va a las manos del guardameta Pájaro. Cuidado, ahora el defensor del alosno con problemas que la pierde ante Vicentín, el balón que le puede caer a Pelica, Pelica que se va, va a ingresar en el área, saca el centro, ahora al final los verdes que la vuelven a despejar, otra vez balón rechazado para Anguera y Anguera le pegó con pierna izquierda, el balón se fue por encima del marco. Uy, es que las imprecisiones, vamos, podríamos poner un letrero de se venden errores, porque tanto unos como otros, tanto verdes como albicelestes están siendo víctimas de muchísimos errores y estos últimos errores terminó con un remate de Anguera que se fue por encima del marco de Pájaro. Balón, ahí está Cristian, el que peleaba con Reque, será balón para el Nerva de fútbol. Estamos ya casi llegando al primer cuarto y hemos visto más bien poco, pero creemos que esto va a ser cuestión de tiempo. Bueno, ahora en el lanzamiento de Cristian se llevó el balonazo el futbolista del Club Deportivo Alonso que se ha quedado ahí, bueno, ese balonazo me da a mí, me llevó seis meses a zumo y manzanilla, es una cosa tremenda. Está el futbolista número nueve, Jaime, que es el que se está llevando todos los golpes en este primer tramo del partido. Se saca ya de banda por parte del Alosno, Balón otra vez que va fuera del rectángulo del juego, como digo, muchas imprecisiones, juego continuamente parado, errores de unos y otros en las entregas, en los rechaces, y a ver cómo poco a poco se va definiendo esto. Da otro balón suelto, queda el Alosno, jugando Vallo, Vallo la pone a la derecha, intenta llegar Juanito, se le echó encima Anguera, Anguera muy bien, impidiendo cualquier proyección de Juanito, pero el balón ahora que le caía a Petita, Petita que lo pierde, el Nerva que trata de seguir jugando, es Álvaro con la presión de Petita, balón para Anguera, Anguera de primera para Rubén, Rubén se duerme, se le echó encima al futbolista del Alosno, el Nerva que trata de sacarla, ahí juega Álvaro Lepe y manos, manos de Álvaro Lepe, la pedía Dani, el futbolista del Alosno, y así la ha señalado el colegiado del partido. Precisamente Dani, el dorsal número 8, es el que está ahí preparado para tocar ese balón. Ese intento de sacar rédito, balón parado. Tiene algunos futbolistas muy espigados, el equipo del Alosno y eso lo puede aprovechar. Cuidado, ahora, ahí resbaló un poco y perdió la verticalidad Vicentín, el balón que se va a lateral, lo pondrá en juego Anguera, Anguera con Rubén, Rubén manibesa levantando la cabeza, la pone arriba, no hay nadie, ahí intenta correr, Walia, pero la ventaja es para el guardameta, se quita el balón de encima, y otra vez, balón a saque de banda, para los locales, que hoy han recuperado otra vez esa camiseta de la Torre de Nerva. Juega Perianes, Perianes el envío no es bueno, la recupera el Alosno, aunque la pierde ahora, y se la queda Álvaro Lepe, Álvaro Lepe la pone arriba, ahí corre Vicentín, pero sin problemas, se embolsó el esférico, el guardameta del Alosno. Haya partido de absoluto correca, en estos primeros minutos, estamos viendo nada de fútbol. Bueno, pues a ver si esto mejora, el balón es para el Nerva Club de fútbol, Nevado que se desespera, dando instrucciones, porque no le gusta en absoluto lo que está viendo en el terreno de juego. Juega el Nerva, ahí, balón que juega Perianes, Perianes apoyándose en Anguera, Anguera atrás, balón para Rubén Manivieza, este apoyándose, en su compañero Antonio Manuel Galindo, otra vez Perianes, Perianes con el balón, ando ahí para Anguera, Anguera con Rubén Manivieza, Rubén bascula, vuelve otra vez a tocar en Anguera, el balón que se estrelló en el cuerpo de Juanito, ahora se lo lleva Jaime, Jaime busca a su compañero a Reque, y el lanzamiento de Reque mordido, incomodado por Cristian no tuvo ningún peligro, pero otra vez insisto en no perder los balones ahí en la línea de tres cuartos, porque se originan contragolpes que pueden ser muy peligrosos. Antonio Manuel Galindo jugando ahí con Cristian, Gali, Gali con la pelota, pisando, buscando a quien pasar, otra vez con Cristian, Cristian que al final lo que hace es tirar ese patadón arriba, para que los hombres de arriba traten de hacer acopio, y tener posibilidad de alguna jugada, pero esto está siendo harto, misión harto difícil, esto de conectar con los hombres de arriba, o que se llegue con posiciones más o menos claras de posible peligro, pues está siendo una misión bastante comprometida. Adri, envío de Adri, se va directamente fuera, los componentes del banquillo del Nerva también, dando ánimos a sus compañeros, porque desde luego hoy no están saliendo muy bien las cosas, en estos primeros instantes, cuidado ahora las faltas, falta, yo creo que va a ser tarjeta para Álvaro Lepe, efectivamente. Cartulina amarilla para el futbolista del Nerva, por esa acción, otro balón que se perdía, que salía rápido el equipo del Alosno, y Álvaro Lepe pues tuvo que meter el pie, de manera antirreglamentaria, y el señor Huermacías, muestra la cartulina para el futbolista albiceleste. Estamos ya en el 20 de esta primera parte, seguimos con el empate a cero, con un juego poco vistoso, desde luego, y con muchas imprecisiones, como digo, por parte de unos y de otros. El balón que lo va a tocar el equipo de verde, el equipo de Alosno, un equipo que busca conseguir puntos, seguir escalando en una clasificación, en la que ahora mismo están sumidos, los puestos bajos de la tabla, con tres puntos a tocar, Alosno creo que es Reque, el balón que se va por encima, le envío a muy bueno, y el balón se fue por encima del marco de Adri. Bueno, pues había sido concretamente Petita, el que había lanzado esa falta. Juega otra vez el Nerva, Nerva que tiene muchos problemas para salir de ahí de su parcela. Vamos a ver a Álvaro otra vez, el balón que no lo controlo bien, vamos para que lo juegue, para la falta sobre el futbolista del Nerva, a acercar el señor Huermaciar, habla con el futbolista del Alosno, le advierte, por esa acción creo que sobre Ale Mariano. Bueno, pues juega el Nerva Cruz de fútbol, Rubén, para Perianes, Perianes hacia nadie, el envío de Perianes, que no encontró ningún tipo de destinatario, y el balón que lo vuelva a jugar el equipo verde. Ahí, cuidado, balón llovido desde el cielo, Álvaro el que lo pugnaba, al final se lo lleva Petita, Petita intentaba ponerla arriba, ahora es el Nerva el que juega, Galindo tocando atrás, vamos a ver, balón desde la derecha, es imposible hoy encontrar ningún tipo de acción. No existe esa conexión, esa conexión del gol, estamos con muchos problemas. Cuidado, ahora se le echó al futbolista del Nerva, se le echó el rival encima, cuidado con la posible contra del Alosno, contra originada, allí va Reque, Reque va, pero no, con un auténtico Vespino, sigue Reque, línea de fondo, bueno, 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 qué carrera, de prácticamente 80 metros, se ha metido Reque, tras robar el balón, ha pegado un acelerón por esa banda izquierda, y a trancas y barrancas, a punto estuvo de meterse, casi hasta la cocina. Afortunadamente, la acción, afortunadamente para el Nerva, no tuvo mayor peligro, pero otra vez, otros balones que se pierden ahí, y que dan vida al rival. El balón que se va a saque de esquina, balón arriba, ahí, hay que despejar, el bote que se lo comió Pelica, y el jugador del Alosno, pero viene aquí, viene Vicentín en la ayuda, Álvaro Lepe, 1-2, el regate de Álvaro Lepe, qué calidad la de este chaval, saliendo ahora de esa composición comprometida, es una de las cosas que me gusta a mí de Álvaro, esa juventud y esa frescura que tiene, que a veces en situaciones límites, pues le ves que hace unos gestos y unas cosas, que son auténtica delicatessen, hombre, obviamente a veces, también por su juventud, pues ese tipo de cosas, a veces sobran, pero cuando las hace y las hace con sentido, bueno, le convierten en un futbolista espectacular, el árbitro otra vez que vaya, vamos a ver, al final parecía que le iba a sacar la cartulina, al futbolista del Alosno, pero se ha quedado todo en una advertencia, no le saca la cartulina a Cristian, bueno, pues hay dos Cristian, uno en el Nerva y otro en el Club Deportivo Balón, la falta que si la pone en juego el Nerva Club de Fútbol, vamos a ver si poco a poco el equipo va encontrando el camino, el pasillo, que le pueda llevar al marco rival, vean otra vez rápidamente la presión, entre Dani y Juanito, ahí aficiando la salida de balón del Nerva, bueno, la acción ahora, ahora sí va a ver cartulina amarilla, va a ver el árbitro del partido, por esa acción sobre Anguera, y le saca la cartulina amarilla a Dani, el futbolista del Alosno, a molestación por tanto para Dani, y el balón que lo volverá a poner en movimiento, en este atascado y trabado partido, el Nerva Club de Fútbol, Rubén Manibésa la pone arriba, ahí saltaba Pelica, vamos a ver, bueno, ahora el balón que se va directamente fuera, el saque de banda es para el Nerva, no dura el balón en el campo, en los pies de los jugadores de un mismo equipo, ni un minuto. A ver ese cambio de orientación de juego, bueno, por parte del Nerva, vamos a ver, es Gualia, Gualia saca el centro desde la parte derecha, toda la ventaja es para el jugador del Alosno, que la manda, no se complica, y la manda directamente fuera. Ha sido Juanito el que achicaba ese balón, ahí ese envío desde la parte derecha de Gualia, ahora va Vicentín ahí en el intento de agarrar ese balón, estaban pidiendo, no sé, alguna reclamación la hacían al árbitro, cuidado ahora, cuidado, ahí se va, otra vez el Alosno, es Cristian el que pugnaba ahí, con Antonio Manuel Galindo, y Galindo otra vez con el balón, apoyándose el Nerva, que con muchos problemas para sacarla de la parcela, ahora sí lo han hecho bien, es bueno el envío, ahí corre Vicentín, vamos Vicentín, Vicentín con la pelota, va a meterle en el área, le pega, Gol, Gol, de Vicentín, Gol de Vicentín, minuto 26 y medio, cae el 1-0, hay reclamación del posible, fuera de juego, por parte del equipo, a los Neros, y bueno, las imprecisiones, uno, otro, esta vez el Nero, así que la sacó bien al toque, el balón que le cayó ahí, a Vicentín, y Vicentín hizo el 1-0, bueno, pues Vicentín que ha sido, ha sido el gol del que la sigue, el que la persigue, y el que lo busca, pues, hasta la extenuación, ¿no? tenía el balón, la verdad es que la posición no era nada clara, y ella al final sacó un remate con mucha fe, que no consiguió atajar el guardameta, y bueno, pues, esto originó además, una serie de protestas, no sé si ha habido alguna tarjeta más, porque, está reclamando, pues, prácticamente, al completo, el equipo del Alosno, posible fuera de juego. Bueno, se van ahora a dialogar con, con el delegado de campo, creo que por la posición de un, no sé si es pestador, o alguien que está haciendo de recoger pelota, y el árbitro ha venido, pues, a indicar que ese, ese señor no puede estar ahí, en esa zona, ¿no? que lo que está haciendo es labor de, de recoger balones, que aquí, como saben ustedes, hay muchos metros de tartán de atletismo, y el balón cuando se pierde, pues, va al quinto demonio, ¿no? Pero, algo ha debido decir, en esa acción, en la que, el equipo del Alosno reclamaba, posible fuera de juego, por la acción de Vicentín, y, pues, el árbitro se ha venido, como un auténtico resorte, aquí a la banda, a decirle al delegado, al amigo Pablo Palomares, que ese señor no puede estar, situado allí. Bueno, pues, el Nerva, en un partido, que no estaba haciendo nada claro, consigue ponerse, por delante, en el marcador, con el gol de Vicentín, esto, que duda cabe, es una buena noticia, porque, esto puede hacer que el partido, se desatasque, bastante más, ¿no? vamos a ver, porque a medida que va avanzando, el encuentro, pues, el Nerva tiene que ir ganando, en seguridad, y el equipo de Alosno, supongo, que tendrá que, ir asumiendo más riesgo, aunque el Alosno sigue, exactamente igual que estaba, ¿eh? Sigue presionando, que lo ha estado haciendo, desde que empezó el partido, intentando hacer, casi, una auténtica pesadilla, de cada balón, que el Nerva juega, en su propio feudo, presionan ahí, con Dani, con Jaime, con Juanito, también con Reque, cuatro, cuatro hombres, casi como si fuera, una defensa de, de balonmano, en basculación, presionando la salida, del, del rival, y el Nerva, pues, con muchos problemas, vean ustedes, tarda una eternidad, en poder sacar, el balón de ahí, de su zona, ahí conduce ahora Perianes, al centro para Pelica, no pudo controlar, y el balón, que se perdió, por línea lateral, para sacar Anguera, Anguera, con Galindo, este para Álvaro Lepe, Álvaro Lepe, otra vez para Galindo, Galindo apoyándose, en Perianes, Perianes que cambia, la orientación del juego, intentaba llegar, no pudo llegar, Ale Mariano, balón que se pierde, por lateral, pero lo pondrá en juego, el Nerva Ruz de fútbol, va a ser el propio Ale Mariano, el que saque, de banda, y buscando, la pone para Cristian, Cristian, envío de Cristian, intentando cambiar, la orientación del juego, lo cortó aquí Juanito, la despeja ahora, la defensa, del Alonno, buscando a los hombres de arriba, el balón que se lo queda, Perianes, Perianes ahí, con problemas, el envío sobre Anguera, lo puede, recuperar Juanito, Juanito que las pisa, y al final, Anguera sin problemas, se vuelve a hacer con el balón, bueno, ahora el envío, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, fuera de juego, lo que pasa es que yo no sé si estaba fuera de juego, el hombre que al final ha ido al remate, o era el otro, era Gualia, yo creo que era Gualia que estaba fuera de juego, Gualia que ejerce de capitán, de todas maneras, se evitó también a Vicentín, de ahí que la jugada quedara invalidada, Alon que vuelve a jugar, el equipo de Alonno, lo intenta, otra vez Reque, por banda izquierda, otro futbolista, que queda ahora tendido en el terreno de juego, los dites y diretes por parte de los aficionados, hoy en un número cortito, está un día espléndido, la verdad es que esperábamos, pues algo más de asistencia, a este complejo deportivo Antonio Galindo, teniendo en cuenta el día, y teniendo en cuenta sobre todo, que el Nerva pues está muy bien, y que en el pasado partido, en Campillo dio un auténtico recital, yo creo que el Nerva está ofreciendo una película interesante, en cuanto a su juego, y debe de contar con, el apoyo de la afición, bueno pues el balón que se va a poner en juego, no sabemos si es Petita o Reque, creo que será Petita, quizás el que ponga el balón en juego desde ahí, y aguantando además también, todo lo que le dicen desde la grada, el balón tocadito, el Alonno en este tipo de acciones, intentando siempre aprovechar, a sus hombres más espigados, algunos de ellos como, el dorsal número 2 silvestre, que se incorpora, a buscar un posible remate, aprovechando su altura, bueno pues estamos ya en el 32 y medio, de esta primera parte, otra vez el árbitro, parando el partido, a ver si se pone en juego, hay muchísimos parones, entre los que hay por el fútbol, y los que para el árbitro, o para venir a hablar con el delegado, pues la verdad es que, de juego efectivo, muy poco, de momento lo más interesante, en este partido trabado, es que el resultado, es favorable al Nerva, y esto insisto, tiene que dar tranquilidad, a medida que va avanzando, el encuentro a los locales, vamos a ver, balón ahí tocadito, otra vez, para el equipo de la LOS, no, uy, ahora a punto de llegar Jaime, además había, fuera de juego, ese posible remate de Jaime, hubiera quedado invalidado, por posición antirreglamentaria, vuelve a intentar sacar el Nerva, a Anguera, ya está ahí, la presión otra vez de los verdes, Jaime, Juanito, Dani, Reque, todos otra vez presionando, las, la gestión del balón, que hace el Nerva, en sus propios feudos, bien, Anguera, apoyándose con Gualia, ahora la recupera Dani, que apareció por detrás, robando la cartera, Pájaro, el guardabeta, el que la pone arriba, ahí Antonio Manuel Galindo, ahí el lanzamiento, ahora de Ale Mariano, tocó en el futbolista, de, el alosno, del saque para, el Nerva Club de Fútbol, minutos 34, casi 35 ya, ahora se durmió ahí un poco, bueno, a Cartulina, creo que va a haber cartulina, vamos a ver, juego otra vez parado, se piden las asistencias, las asistencias, bueno, pues allí está formado ese, pequeño grupo otra vez de jugadores de uno y otro, hay un futbolista del Nerva tendido en el terreno de juego, me parece que se ha llevado un golpe en la cara, no sé si al caer, y bueno, pues ha tenido que salir las asistencias del Nerva Club de Fútbol para intentar recuperar a ese futbolista. Yo obviamente insisto, creo que el resultado ahora mismo es bueno para el Nerva, pero yo sinceramente esperaba mucho más, esperaba mucho más, este alosno, a mí ya me dio muy buena sensación el año pasado, este año no es el mismo equipo, ni mucho menos que de la temporada pasada, y el Nerva tampoco lo es, el Nerva también tiene un equipo de mayor enjundia que la campaña pasada, no esperaba que fuera a tener tantos problemas, pero sin embargo, y en esa entrevista que hicimos en la radio, Nevado sí que lo advirtió, decía que podía parecer que el partido iba a ser fácil por aquello de que el Nerva estaba co-líder, y ellos en las últimas posiciones de la tabla, pero que él tenía claro que iba a ser un partido muy complicado, y así está siendo, hay que darle la razón que se están cumpliendo esas palabras que en la entrevista de la radio pronunciaba José Manevado, el técnico del Nerva Club de Fútbol. Pájaro, ahora va a la presión Vicentín, despeja a Anguera, balón que lo intentaba bajar Jaime, y va a haber cartulina amarilla para Rubén. Cartulina amarilla para Rubén Manibesa por esa acción sobre Jaime. Yo no creo que haya habido voluntariedad, pero el señor Werl, mafía, pues lo ha tenido claro y ha pitado esa, ha sacado esa tarjeta amarilla. En el 37 de esta primera parte, estamos ya a 8 minutos para llegar al final. Nerva que sigue ganando 1-0 con el gol de Vicentín en el minuto 26. Ha preparado ahí. Bueno, vamos a ver el balón que iba pasado, ese balón de Petita, muy pasado, todo el mundo se quedó ahí mirando, pero al final no hubo problema. Balón colgado ahí, pasadito, buscando las incorporaciones. Cuidado Álvaro Lepe, bien con Anguera. Anguera, presionado por hasta dos jugadores, el balón para Vicentín, Vicentín que lo controla bien, la pone arriba, intenta llegar ahora Pelica y al final es el futbolista Lola el que de cabeza la enviaba a su portero para que vuelva a iniciar la jugada del alosno. Pájaro que la pone arriba. No saltó ahora Jaime, balón dividido, la luchan unos y otros, se la quedan los verdes y al final el saque de banda será para los visitantes. Ya que saca ya el equipo de verde cuando estamos ya en los últimos compases de esta primera parte, estamos a cinco minutos y medio de que lleguemos a los primeros 45 minutos de este partido trabado, partido que no va a pasar a la historia por la belleza de su juego, ni mucho menos. Creo que aquí ahora mismo, tal y como se está desarrollando todo, lo importante es esa ventaja que ahora mismo tiene el Nerva Club de fútbol. Saca de banda el equipo a los Nero, balón que podía llegar otra vez al jugador de verde, aquí la ponía arriba, creo que era Cristian, balón ahí suelto en la zona del área, viene rápidamente Gualia, que es la ayuda defensiva, Gualia tocando al centro para Rubén Maniviesa, Maniviesa atrás, que se la quita de encima, ahí intenta llegar Álvaro antes que Silvestre, Gualia, Gualia tocando de primera, al final el balón que Silvestre lo recupera, lo pone arriba, se va directamente fuera de banda. Álvaro, Álvaro Lepe, intenta buscar ahí el pase, se lo pedía Pelica, Pelica precisamente el que recibe, hay manos, manos de Pelica, balón ahora que Juanito, el futbolista del Alosno no pudo controlar y es Adrián el que va a sacar de puerta. Matadón de Adri, balón llovido desde el cielo, ahí en esa parte, ese tipo de balones, complicado, porque con el solo ahora mismo que lo tenemos en todo lo alto, el seguir por parte de los futbolistas donde va el balón y demás y poder hacer el control, no es nada fácil. Cristian el que toca el balón atrás para Adri, Adri la vuelve a poner hacia la zona medular, ahí cortaba el equipo del Alosno, finalmente el Nerva que juega, balón que tiene ahí Rubén Maniviesa, Rubén la pone por arriba ante el intento de subida de Ale Mariano, balón vamos a ver, hay que ir bien, ahora Perianes en el corte, Rubén Maniviesa, Álvaro Lepe, juega Anguera, Anguera dejando aquí Paragualia, se le echaba encima el futbolista silvestre, el balón afuera de banda para el Nerva Club de fútbol, juega Álvaro Lepe, Álvaro Lepe tocando atrás, Perianes poniéndola hacia Cristian, Cristian a la parcela central, Pelica que tiene la pelea ahí con el defensor del Alosno, pero no consigue evolucionar con el esférico y ahí Cristian guardando otra vez con el cuerpo ante la llegada del futbolista del Alosno y el balón que será para el Nerva Club de fútbol. Minuto 42 ya de esta primera mitad, vamos a tres minutos para llegar al final de este primer episodio de un partido que vuelvo a repetir, no va a pasar a la historia por la belleza de su juego ni muchísimo menos. Está preparado Adri para golpear desde su área, se espereza un poco, adelanta líneas en el Nerva Club de fútbol, Marullo de balón, a ver quién se lo queda, con esas continuas imprecisiones y errores que van de un bando a otro y que hace que cada balón, poco menos al final, sea un sorteo el que decida quién va. Bueno, ahora intentaba ahí bajar la Gualia, cuidado, el posible contragolpe cortaba ahí Álvaro Lepe, lo intenta el equipo de Alosno, el balón ahí para Juanito, Juanito y Álvaro, Juanito que controla, Álvaro que mete el pie y es falta para el Alosno. Falta a favor del Alosno por esa acción sobre Juanito, el banquillo del Alosno que estaba reclamando, que ya había cierta reiteración de faltas. Bueno, pues el asistente, el que cuenta los pasos, a los que tiene que colocarse la barrera, la barrera que va a estar formada por dos jugadores, por Gualia y por Álvaro Lepe, y preparado aquí Petita para el toque de balón. Petita que es el hombre que prácticamente toca todo lo que es a balón parado. Ahí está el envío de Petita, la defensa del Nerva ahora que sigue, a cierta despejar, cuidado, y el lanzamiento de Dani tras ese sombrero se va desviado del marco de Adrián. Acción de Dani con ese sombrero y pegándole tal como le caía el balón, pero no encontró dirección a puerta. Estamos ya en el 44, último minuto, más lo que quiera es recuperar el colegiado de esta primera mitad. Anguera, el toque de Anguera, vamos a ver, le cae a Vicentín, Vicentín, apoyándose en Gualia, ¡ahora gol! ¡El gol del Nerva! ¡Ja! Bueno, 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 el gol del Nerva, el envío de Anguera hacia arriba entre Vicentín, Gualia, el remate de Gualia, que lo paró, muy bien, el guardameta pájaro, pero el rechace le cayó a Pelica, que hizo el 2-0. Pues en un partido, desde luego, bastante malo, el Nerva saca un rédito importante, ¿no? Y esto es lo más importante, esto es lo más positivo, ese 2-0 con el que el Nerva se va a ir al descanso en un partido muy trabado. Partido, más este segundo gol ha sido un auténtico jarro de agua fría para el equipo a los Nerva, porque ya se iban al descanso, ahí aguantando ese 1-0 y esa última acción pues hace que se vaya ya con una auténtica losa al vestuario de cara a afrontar la segunda parte. Cristian, Cristian, tocando el Nerva, esto está ya prácticamente acabado en este instante. Final de la primera mitad, Nerva 2 al Osno 0, como digo, un rédito importante, el que saca el Nerva de fútbol en un partido que no ha estado en absoluto fácil y en el que ha habido multitud de imprecisiones de unos y otros. Bueno, por lo que ocurra en la segunda parte por supuesto se lo comentaremos. Bueno, pues todo listo, todo previsto para que comience ya la segunda parte. Recuerden, al término de los primeros 45 minutos el Nerva se va al marcador en un partido bastante complicado y trabado pues con un 2-0 a su favor. Goles de Vicentín y de Pélica. Bueno, de momento parece que esto está pues muy a favor del equipo local en un partido que en contra de lo que pueda parecer según el resultado y quien no haya visto la primera parte pues está siendo más complicado de lo que parece como ya, insisto, me comentaba el propio Nevado en la entrevista que hacíamos en la radio que a pesar de la clasificación de unos y otros pues el partido no iba a ser fácil. Comienza ya el segundo tiempo vamos a ver qué deparan estos 45 minutos restantes en cuanto a un Nerva que de conseguir la victoria pues tendrá que esperar para lo que pase esta misma tarde entre Riotinto y Zalamea y se podría poner líder en solitario. Por parte del Nerva Club de Fútbol no ha habido cambios en el equipo del Alosno ha habido un cambio se ha ido el dorsal número 9 Jaime entra el número 17 Sánchez Nerva que comienza jugando ahí está Gualia Gualia aguantando ese balón intentaba irse de una nube de jugadores al final que la vuelva a recuperar el equipo del Alosno vamos a ver la incursión ahora la vuelva a recuperar otra vez el Nerva intentaba meterse Anguera a ventaja pues para que el defensor del Alosno aleje el balón de la zona de peligro como decimos un solo movimiento en el banquillo concretamente en el banquillo del Alosno el dorsal número 9 Jaime deja su lugar en el terreno de juego al dorsal número 17 Sánchez jugando el equipo alosnero equipo que tendrá que tomar más riesgos de cara a intentar poder meterse en el partido obviamente un gol le metería le pondría a ser 2-1 que daría pues bastante interés al partido pero estamos viendo una situación muy complicada el equipo ha trabajado la primera parte de manera incansable en el intento de presionar la salida del Nerva de fútbol pero las dos oportunidades que ha tenido el Nerva más clara pues las ha aprovechado en la primera en el gol de Vicentín en una lucha importante del delantero Nervense pues incluso prácticamente el equipo del Alosno en pleno pidió posibles fuera de juego al final el gol subió al marcador y en el segundo pues una jugada un toque de anguera hacia los hombres de arriba ahí tocaba en primera instancia unos futbolistas los futbolistas de la parte atacante tocó Vicentín el remate de Gualia lo paraba el guardameta pájaro y el rechace que le caía Pelica y ponía el 2-0 con el que nos hemos ido al vestuario ahora la acción del Nerva de fútbol ahí dejando pasar el balón balón que será para el Nerva el Nerva el que intentaba atacar no pudo agarrar ese balón Pelica en su lucha y bueno pues lo pone de saque de puerta el equipo de verde el equipo de la Losno que repito ahora mismo está sumido en la penúltima posición de la tabla con tan solamente tres puntos ahí tocaba Antonio Manuel Galindo el balón es Dani Dani tocando atrás balón para Lola Lola apoyándose aquí en el carril izquierdo con Cristian con Javi perdón Javi Javi la puso arriba no pudo llegar o no pudo encontrar Juanito y Reque Reque en la presión intentando ahí intimidar la salida del Nerva ahora buena la acción Adrián sobre Ale Mariano Ale Mariano para Cristian Cristian con la pelota levanta la cabeza al final la pone arriba ahí corre Vicentín Vicentín en la lucha con el jugador de Galorno pero Vicentín las pelea todas eso sí yo siempre lo digo siempre lo digo que Vicentín pues le pueden salir las cosas mejor o peor puede tener más fortuna o menos de cara al gol pero su lucha siempre es titánica cada balón lo pelea como si fuera el último y de hecho el gol ha sido pues prácticamente una cuestión de porfía de agarrar ese balón de meterse dentro y de sacar un remate con mucha fe y doblando las manos del guardameta saca el córner el Nerva balón para Wally se le queda atrás Wally que consigue otra vez agarrar el balón no al final es un futbolista que ha quedado tendido y Wally rápidamente ha echado el balón fuera para que el futbolista del Alonso sea atendido vamos a ver si se recupera el futbolista de verdes concretamente Javi Javi el que va a sacar el futbolista que era el dorsal número 5 Bayo parece que se recupera y el equipo del Alonso que entrega el balón para que lo vuelva a jugar el Nerva que lo echó fuera para que se atendiera al futbolista que estaba en el terreno de juego tendido Ale Mariano haciendo indicaciones a sus compañeros se apoya en Vicentín Vicentín otra vez luchándola esta vez no consigue agarrar el balón se pierde por línea de fondo y será saque de puerta para el club deportivo Alonso ahí va Pájaro el cancerbero balón que cae en la parcela central vamos a ver Ale Mariano tiene que echarse al suelo y ahora es otro futbolista otra vez balón parado Rubén el que esta vez ha quedado ahí maltrecho en el césped y también pues se paraba el partido para que fuera atendido va a ser el Alonso el que no disputa ese saque neutral para que juegue el Nerva jugando el equipo local que sigue con ese cómodo cero que tiene que darle más tranquilidad a Languera el que de manera acrobática intentó después la mandar sobre su compañero pero el asistente vio que el balón ya había rebasado la línea lateral Lola el envío de Lola no se entiende con su compañero otra vez fuera no dura el balón dentro del terreno de juego prácticamente dos minutos estamos un poco como en el inicio del partido con esas imprecisiones de unos y de otros y con el balón continuamente parado pues a prácticamente cada instante ahora es Perianes y entre Perianes y Álvaro sacan la jugada del Nerva la ponen ahí Ale Mariano intentaba incorporarse en esta banda derecha en la que él suele tener recorrido pero era absolutamente imposible era una pedrada imposible que el chaval pudiera llegar a ese ébago jovencísimo Ale Mariano ya jugando con el equipo senior en este Nerva de fútbol y con todo un mundo por delante para toda una vida por delante para jugar y vestir y defender la camiseta del Nerva de fútbol ahí Anguera otra vez se echa el balón fuera ahora el que queda aquí tendido es Cristian Cristian que va a tener que ser atendido se encuentra fuera de las inmediaciones del terreno de juego el árbitro ha indicado que el juego continúe Anguera la pone arriba Walia no pudo ahí agarrar se le fue un poquito largo ese intento de control ahora balón que llega hasta las inmediaciones de Adrián Adrián de fuerte patadón hacia arriba el equipo de verde otra vez de cabeza intentando prolongar y buscar a los hombres de arriba pero esto es ya casi una misión imposible a ese 2-0 que cayó en el último resquicio de la primera parte antes de que llegáramos al descanso ha sido casi una auténtica losa definitiva que pesa y de qué manera sobre la moral del equipo a los Nerva Ale Mariano Walia Walia le pedía el balón a Anguera a Anguera el que intenta entrar por banda izquierda allí que llega Anguera saca el centro espectacular desde luego la jugada de Anguera pidió con un fuerte grito pidió el balón allí se la pusieron parecía que no iba a llegar o que iba a ser imposible que pudiera llegar a efectuar el centro pero lo sacó Anguera sacó el centro con su pie izquierdo y a punto estuvo de encontrar arrematador ahora el saque de banda hay falta falta de Rubén sobre Cristian el Cristian del equipo de la los Nerva va a sacar Lola el capitán del equipo alosnero el envío buscando los hombres de arriba el Nerva cuidado ese esa falta de entendimiento en la defensa del Nerva y le cayó el balón ahí a Reque que bueno perdón a Sánchez que conforme le llegaba pues tocó y a punto estuvo de encontrar portería bueno hay que era Reque Reque el que tiró en última instancia hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de acciones no se puede uno descuidar ni un momento y una imprecisión de pase hay en defensa se la regalas al contrario y bueno y un gol aunque vayas ahora mismo dominando cero pero un gol te puede crear nerviosismo y puede meter a un rival que ahora mismo está prácticamente hundido pues lo puede evitar en el partido la otra falta ahora a favor del Nerva colocando el balón en el sitio correcto para que se golpee el sol que pega pues con justicia a pesar de esa tan anunciada bajada de temperaturas que efectivamente se ha producido pero ahora mismo aquí a pleno sol les puedo decir yo que sigue haciendo calor allá va Antonio Manuel Galindo el que toca ese balón no pudieron llegar ni Vicentín ni Ale Mariano que se incorporaba también a un posible remate vemos ya más hombres tanto del Nerva Club de Fútbol como del Alosno haciendo ejercicios de calentamiento allí en la zona del tartán de atletismo por tanto se van a mover más piezas va a haber más cambios a buen seguro en unos minutos por parte de unos y de otros va a sacar el córner Gualia ahí lo hace cerrado tuvo que despejar junto al palo corto el futbolista creo que ha sido Javi del Alosno por tanto otra vez córner se coloca todo el mundo en el área buscando posiciones ahí va el lanzamiento de Gualia otra vez tocadito cuidado una serie de rechaces al final ahí metió el pie Pelica y a punto estuvo de sacar Petróleo en esa acción tras el saque de esquina partido otra vez parado otro futbolista ahora en el terreno de juego continuos parones allá va ahora Pablo Palomares a ver qué es lo que le pasa al futbolista local y a todo esto pues seguimos con el 2-0 estamos ya en el 12 de la segunda parte se sigue atendiendo al futbolista Nervense está allí tendido en el terreno del juego y continuar los ejercicios de calentamiento por parte de los hombres que están preparados pues para salir al terreno de juego en el momento en que lo indiquen sus entrenadores bueno está Walia que ya se recupera ha sido atendido y el balón que lo juega Alosno ahora la falta de Vicentín falta favorable al equipo de Verde la pone rápidamente Lola en juego ya el balón para Dani Dani la pone arriba Cristian de cabeza despejando balón para Reque Reque que no puede encontrar a su compañero en ese intento de envío balón para Javi Javi apoyándose en Juanito Juanito para Reque Reque se mete dentro del área y intenta sacar el centro Raso y el balón a las manos de Adrián que sin problema embolsó ese balón que buscaba rematador tras el intento de centro Raso tras llegar a línea de fondo por parte de Reque Adrián que ya sacó rápido Raudi veloz allí la lucha del defensor silvestre con el futbolista del Nerva y va a haber otro cambio en el Nerva club de fútbol ya se prepara Ale Alonso se va a ir Wallian y va a entrar el dorsal número 8 Ale Alonso pues eso Wallia que quedaba mal trecho en la acción anterior es el que deja su sitio en el campo para que juegue Ale Alonso balón ahí por el aire ahora vamos a ver el patadón a seguir por parte del equipo del Alosno después le cae ahí a Sánchez Sánchez intenta irse reclamaba posibles faltas no la pita al árbitro Ale Alonso apoyándose con Rubén el balón para Álvaro Lepe Álvaro Lepe tiene que aparecer al cruce Lola y el balón para el Nerva club de fútbol se saca ya ahí el dentro de centro vamos a ver si puede impedir que salga el balón por el área efectivamente lo hizo la ponen atrás vuelve a iniciar otra vez la jugada el Nerva cuidado Rubén conduciendo bien el balón la pone a la derecha y vuelve a correr otra vez Ale Mariano no puede llegar Ale Mariano está hoy un poco frustrado porque cada envío cada balón que le dan es casi un auténtico melón que no puede seguir y eso le frustra bueno pues Ale Mariano va a ser el que va a dejar su lugar en el campo para que entre Jorge 32 por el 40 Jorge por Ale Mariano otra pieza que mueve José Manevado bueno prácticamente va a ocupar el mismo lugar carril derecho que deja Ale Mariano será lo que ocupe ahora Jorge que le tocará lidiar con Reque balón ahora de cabeza despejaba Cristian bien Galindo Galindo en el control le pedía por detrás aquí Jorge al final buscó el envío Álvaro Lepe ahí se revuelve el defensor del Alosno es Lola y bueno la corpulencia de Lola obviamente al poner el cuerpo delante pues es tremendo bueno va a haber otro cambio ahora en el equipo del Alosno está preparado el dorsal número 14 Frijo Frijo por el 10 Frijo por Petita es el cambio que hace el club deportivo a los no Sánchez Frijo son los hombres que empieza a mover el entrenador y bueno pues a ver qué cosas nuevas pueden aportar al equipo balón arriba ahí cortaba bien Jorge atento Rubén Rubén ahí en la parcela central conduciendo buscaba ahí tiene que echarse al suelo el defensor del Alosno para intentar aportar esa incursión de ala Alonso en su prácticamente primera acción en ataque se ha ido allí a la zona de banda izquierda Alonso que tiene una zancada espectacular y bueno es un hombre que también tiene que aportar muchísimo a este nuevo club de fútbol y del que decimos que nos alegra mucho verle otra vez con la camiseta después de esa grave lesión que tuvo y de la que ya parece estar total y absolutamente recuperado bueno pues se van a mover más piezas en el banquillo del Nerva ya hay más hombres aquí preparados para continuar con este carrusel de cambio cuidado ahora Juanito Juanito de Alonso que se va Juanito intenta regatear al portero la jugada de Juanito ese balón que el propio Juanito intentó llevar hasta el fondo de la red en lo que hubiera sido la jugada del partido Juanito sorteó a su defensor hizo un amago de cintura el guardameta ya se quedó sin ángulo aunque en última instancia tocó algún defensor del Nerva o el propio portero porque es córner ahí toca ahora de cabeza a Lola en el remate tras el saque de esquina el alorno que lo intenta la jugada de Juanito que ha sido la verdad muy buena pero que no encontró al final el gol que hubiera metido en el partido al equipo alosnero hay otro cambio se va Pelica Pelica entra Víctor y entra también Rubio por Álvaro Lepe bueno pues Víctor y Rubio por Pelica y por Álvaro Lepe metiendo más carga arriba oxigenando también el ataque del equipo local ahí corría Víctor precisamente en su primer balón Reque luchando con Jorge Reque y Jorge y falta la falta de Jorge que va a ver además cartulina amarilla cartulina amarilla para Jorge amarilla para Jorge por ese agarrón sobre Reque y la falta que la va a tocar Lola ahí preparado la pone buscando a los hombres de arriba el balón que se lo comen unos y otros a ver quién consigue quedárselo al final se va fuera del rectángulo de juego el saque de banda será para los locales que siguen ganando 2-0 mientras que el tiempo sigue corriendo va a entrar el dorsal número 12 Donato otro cambio Donato por Silvestre carrusel de cambios en unos y otros balón al bote ahí intentaba llegar de hecho tocó Rubio el que intenta aprovecharse es Vicentín Vicentín que carga ahí sobre el defensor presionando y buscando el posible fallo de este juega el equipo de Alonno ahí la tocaba el central Bayo buscando a los hombres de arriba el Nerva que la volvió a recuperar y al final tienen que de manera y poco expeditiva golpear mandando el balón otra vez fuera del rectángulo del juego los minutos siguen pasando el partido sigue sin ser bueno en medida que es verdad que a medida que va avanzando el Nerva va teniendo más opciones claras de matar el partido pero hay que estar siempre ojo a visor porque en cualquier jugada un equipo que ahora mismo está prácticamente sin confianza pues se puede meter otra vez en el partido ahí jugando el Nerva Club de Fútbol tocando bien ahora sí ha conseguido y esto prácticamente no lo habíamos visto en todo el partido hasta 5, 6, 7 toques seguidos por parte del Nerva que es la auténtica filosofía de este equipo el echar el balón al suelo el tocar el que sea la pelota la que corra y esto prácticamente no lo habíamos visto en un partido que ha estado muy trabado cuidado Sánchez Sánchez lo intenta desde ahí bueno bueno el toque de Sánchez prácticamente desde su casa viendo pasito adelantado Adrián y a punto ha estado de marcar un auténtico golazo al final el balón se fue ligeramente desviado del marco que defiende Adri Adri tomándose su tiempo para poner otra vez el balón en movimiento ahí está Adri arriba en el centro tocando el equipo de Lalozno que se quedaba con ese balón otra vez balón para Sánchez al final despeja Perianes balón para Rubio Rubio para Vicentín no había fuera de juego y al final el balón para el Lalozno jugando el equipo de Verde Reque no sale del envite ahí falta falta a favor del Lalozno tendrá que sacarla otra vez intentó sacar rápido el equipo a los nero pero Rabito dijo que no que había que volverla a sacar ahora la disputa es unos metros más arriba más atrás al final Lola deja para que sea Dani el que vaya a tocar ese balón intentará buscar a los hombres de área en un posible remate ya no está el espigado silvestre que solía incorporarse ese tipo de acciones ahí va el toque de Dani de fuera adentro y nada no hubo alguien que la tocó pero que sin ningún tipo de peligro para la meta del propio Adrián Merva que sigue ganando por 2-0 los dos goles conseguidos en la primera parte ha tenido sus oportunidades en esta segunda mitad y ahí estamos a ver qué marca ya este partido si la contundente victoria ya el certificado definitivo de victoria por parte del Nerva o si por el contrario el equipo de la LOS no es capaz de meterse si consigue algún gol y poner de más emoción en este partido que desde hace tiempo está decantado para el Nerva Cruz de fútbol a pesar de no haber sido partido nada bueno bueno pues ahora otra vez el balón que se va afuera poco a poco van cayendo los minutos estamos ya en el 24 y medio de esta segunda mitad que han hecho prácticamente todos los cambios todavía queda una pieza más que puede cambiar el equipo del alosno y ahora el remate ahí manso sobre las manos del guardameta pájaro guardameta que en la acción del segundo gol pues la verdad es que tuvo una intervención espectacular el remate de Gualia lo paró una muy buena intervención pero ya el posterior rechace le cayó a Pelica que puso el 2-0 la lucha ahora allí en la banda que tenemos justo enfrente jugando el Nerva intentando avanzar y devolucionar ahí a ver quién se queda con la pelotita la ponen arriba y cuerda de juego cuerda de juego de Ale Alonso reclama el banquillo del Nerva pero a mí me da la impresión de que sí efectivamente sí Nevado ahí un poco hablando de que no se trate de cargar siempre el juego en el mismo sitio en la misma banda bueno pues saca Sánchez con el balón oye este chaval Sánchez todo lo que ha hecho desde que ha salido lo ha hecho pero que muy bien las reclamaciones del banquillo a veces algo más altisonantes el balón asfalta a favor del club deportivo Alonso que estaba pidiendo incluso una posible tarjeta por la última opción que han visto el balón que lo va a poner en juego el equipo de Verde cuidado repito lo estoy repitiendo hasta la saciedad tensión en todo momento un gol mete a este equipo en el partido ahí va Rubio Rubio con la pelota la pedía allí va Vicentín vamos a ver no se cruza ante Javi pero Vicentín que a pesar de que no pueda llegar o de que la pierda como digo siempre las pelea todas y ahí pues su lucha hace que el balón vuelva otra vez al Nerva ahí va Rubén le pega Rubén y Pájaro que la embolsa sin problemas pero no es para destacar lo de Vicentín Vicentín tanto si puede llegar al balón como si no llega o si lo pierde pero siempre saca algo si no puede llegar porque presiona y al final provoca otra vez el fallo del contrario en fin una lucha tremenda la del chaval juega Sánchez Sánchez muy bien viendo ahora el desmarque de Reque se echa al suelo Cristian el balón afuera de banda vuelvo otra vez aunque sea reiterativo me gusta todo lo que hace este Sánchez que ha entrado en la segunda parte y que está dando mucho sentido al juego de su equipo ahora la pierden juega Galindo Galindo apoyándose en Víctor Víctor atrás ahí Vicentín el patadón de Vicentín le intenta buscar Ale Alonso Ale Alonso pugnando con él está Donato al final el balón se lo quedó Lola el capitán y lo sacó de la zona de peligro Perianes Perianes bien apoyándose en su compañero otra vez Perianes conduciendo el balón por ahí para Anguera Anguera levanta la cabeza trata de buscar posibles centros despeja Lola y el equipo del alumno que la saca aunque el balón llega otra vez a las inmediaciones del Nerva es Galindo Galindo apoyándose en Anguera Anguera recortando 1-2 bueno vaya zigzag de Anguera espectacular y ese remate que le llegó de manera imprevista al propio Vicentín que no pudo acomodar el cuello para poder dirigir el posible remate Nerva que lo intenta bueno vaya jugada de Anguera vaya salida en ese 1-2 viéndose dos futbolistas con una calidad impresionante Cristian Cristian no se complica ante la presión se la manda a su portero pero vaya pastelito que le ha mandado Adri ahí va la presión del equipo del alumno y Adri yo creo que inteligentemente no se complica y lo que hace es mandar el balón fuera el saque de banda para los de verde allá va intentaban cargar el centro por la derecha el balón que se va a saque de esquina entramos en el 30% por tanto abordamos el último cuarto del partido estamos con una ventaja clara a favor del Nerva pero todo esto puede cambiar o podía entrar nerviosismo si el alumno consigue un gol que le hiciera meterse en el partido vuela el córner el remate de Lola bueno pues si antes lo digo si antes lo digo antes se produce el saque de esquina y ahí aparecía el dorsal número 4 Lola que de cabeza hace el 2-1 bueno a veces a veces ya me lo decía mi madre uno está más guapo callado y es que acababa de decir hacía 10 segundos que un gol podía meter al equipo al horno en el partido se saca al córner Lola aprovechando su altura que remata de cabeza y pone el 2-1 un partido que estaba prácticamente finiquitado pues ahora tenemos la emoción de que el equipo rival vuelve a estar metido en el partido y cuidado cuidado que ahí lo intenta era Frisco Frisco el que intentaba irse vamos a ver hacia allá va el árbitro del partido habla con unos y con otros señor Huermacía que está teniendo trabajo en este encuentro bueno pues tenemos 14 minutos por delante más lo que quiera añadir el colegiado que se nos aventuran con emoción un partido en el que parecía que la victoria para el Neva era inamovible y ahora este gol pues da al menos cierta incertidumbre cuidado Reque la pone arriba y corta Galindo Galindo con Ale Alonso se quedó corto el envío de Ale Alonso el balón será para el Alonso porque el último en tocar fue Jorge aquí para Javi Javi apoyándose en su compañero en Juanito este para Dani Dani cambiando la orientación del juego a la derecha ahí si despeja el Nerva cuidado el balón para Vicentín 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 el remate de Vicentín al final entre el portero y el defensor que impidieron que pudiera caer el tercero ahora el Alonso tiene que tomar riesgos se ha metido en el partido con el gol y por tanto se va a ir a buscar lo que parecía imposible y esto puede dejar muchas contras como esta que hemos visto de Vicentín que no ha tenido suerte a la hora de definir bueno pues el córner hacia allá va Antonio Manuel Galindo a ejecutar ese saque de esquina allá va preparado Galindo la tensión en el área saca Gali ahí el remate poco orientado cuidado ahora viene intentaba sacar el centro pero desde la otra parte despeja la defensa del Alonso ahí va Sánchez Sánchez tiene que despejar como puede Perriane la lucha entre uno y otro ahora ya es titánica cuidado cuidado hay falta falta pero la verdad es que ahora todo el banquillo de la Lono estaba reclamando ante esa acción que podía haber aplicado la ley de la ventaja porque salía con el balón el futbolista de la Lono y tenía además quien le acompañaba por la banda izquierda el señor Werb pitó la falta no dio esa ley de la ventaja y va a haber un cambio más en el conjunto de verde se va Reque y entra el dorsal número 15 Edu Edu por Reque el cambio del Alosno Alosno que va a sacar esa falta ahí a la altura de la medular que divide ambos campos la ponen arriba Adrián embolsando el balón y jugando para Jorge ahora no se puede fallar cualquier acción se puede pagar caro ahí está Javi Javi que intenta despejar el balón el saque será para el Nerva Club de Fútbol la saca Lola el balón para Frijo Frijo que no la puede poner arriba Sánchez la juega el Nerva Rubén Rubén Ale Alonso Ale Alonso intentó ahí con el exterior buscar la incursión de Anguera el balón que lo vuelva a jugar el Alosno jugando el equipo de verde tocando ahora como no ha tocado antes la moral del gol ahí está Víctor que no pudo controlar ese esférico el balón que se pierde fuera de lateral el saque será para los verdes el banquillo del Alosno que se anima banquillo que estaba prácticamente enmudecido y que ahora con el gol de Lola ha vuelto a revivir porque ve la posibilidad de que pueda al menos salvar algún punto partido con 2-0 con oportunidades que he tenido el Nerva para sentenciar incluso y al final pues toca eso la incertidumbre sufrir cuidado hay que estar atentos ahora el toquecito ahí de Víctor pero estoy totalmente de acuerdo con una frase que acaba de decir Nevado que se están dando hoy unos pelotazos que son inusuales en este equipo Javi Javi el banquillo del Alosno que pide falta hay un futbolista del Nerva tendido en el terreno del juego el juego que continúa Ale Alonso intentaba el autopase con Lola Lola al final el que manda el balón fuera y ahí hay un futbolista creo que es Rubén que está tendido en el terreno del juego se para el partido y efectivamente ahí está Rubén con ostensibles gestos de dolor vuelve a salir al terreno del juego Pablo Palomares bueno pues el juego otra vez parado cuando estamos ya en el 37 obviamente a raíz del gol ahora cada minuto que haya que recuperar puede ser importante de ahí que los chavales del Alosno le están diciendo en todo momento al colegiado pues que tengan en cuenta la recuperación de tiempo perdido bueno Rubén que sigue siendo atendido aquí en la banda mientras se va a poner el balón en juego ahí el saque de banda de Jorge el balón que lo saca del área el equipo bueno vaya vaya choque de trenes ahora entre Sánchez y y Cristian las reclamaciones de unos y otros cada uno intentando arrimar el asco a su sardina con el árbitro y al final pues lo que se ha parado el partido pero creo que será balón para el Nerva que lo va a entregar para que la juegue el equipo de Alosno estamos en el 38 bueno pues el árbitro que se viene aquí al banquillo bueno pues va a expulsar a Lore no amarilla amarilla a Lore al guardameta reserva por unas declaraciones que ha hecho desde el banquillo y el colegiado se ha ido hasta hasta el banco del Alosno y le ha sacado la cartulina amarilla a Lore bueno pues a todo esto el equipo del Alosno que saca de banda el balón que se va otra vez directamente fuera 39 ya de esta segunda parte aquí viene a sacar Javi emoción una emoción que parecía que no iba a tener este partido pues sí que la está teniendo ahora en estos últimos minutos frijo la ponía arriba intentaba llegar Edu y el balón otra vez fuera del rectángulo del juego para que lo ponga en movimiento el equipo Alosnero rápidamente se pide balón ahora no hay tiempo que perder y esto es lo que hemos venido comentando durante buena parte de la segunda mitad que al final cualquier error cualquier jugada que pudiera ocasionar el gol del Alosno iba a crear un nerviosismo en el partido que el partido no tenía con ese claro 2-0 que estaba en favor del Nero pero bueno esto es fútbol y como dice aquel hasta el rabo todo es toro ahí golpeó Anguera vamos a ver a punto estuvo de caerle a Rubio pero el balón lo juega ya el guardameta pájaro para que inicie jugada a los no Dani Dani con el balón ahí el pase en profundidad para Sánchez que no ha podido controlarla el envío de Dani fue buenísimo y Sánchez que apareció por ahí y a punto estuvo de agarrar un balón que es bueno se hubiera quedado solo con la meta de Adri pero no fue capaz no pudo controlar afortunadamente para los intereses del Nerva Club de Fútbol últimos minutos interesantes los que estamos viendo ahora el balón en campo de la Losno el Nerva que trata de afianzar el esférico Anguera el envío de Anguera pegó hasta del árbitro y al final se la llevan los verdes Patadón a seguir ahí trata de correr Sánchez con Cristian Cristian de cabeza el que orienta para su guardameta cualquier minúsculo error ahora se puede pagar muy caro juega Adri Adri el envío de Adri que se va ahí ven lo controló bien Rubio Jorge nada controlando en su área ahora bien el Adorno definitivamente me parece que está quedándose un poco con los intereses del partido ahora mismo está llevando el partido donde le interesa pero en cualquier contra pues ahí la puede montar ahora ahí estaba el remate del Nero al remate de Rubio que se fue ligeramente desviado pero se va al córner el balón estaba diciendo ahora a Cristian que subiera un posible remate pero hombre siempre y cuando físicamente a esta altura de partido se pueda permitir luego el poder bajar se saca de esquina despejó la defensa del alorno Anguera bueno el envío de Anguera vamos a ver probabilidad de contragolpe de los verdes el balón para Juanito tiene que salir Adri y Adri la tiene que mandar fuera uy 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 qué partido madre mía qué partido se nos ha planteado al final cuidado Dani Dani con el balón se le fue largo ahí despejó Jorge Ale Alonso Ale Alonso y es balón para el equipo Alonso sacan rápido cuidado el bote sin problemas el saque de puerta para el Nerva Club de Fútbol minuto pues 43 y medio es decir minuto y medio para llegar a los 90 más los que tenga que recuperar el colegiado del partido Adrián sacando ahí el salto unos y otros final esto termina con saque de banda para el equipo a los Nero que yo creo que ni ellos mismos pensaban que el partido se podía plantear al final de esta manera pero tras el gol de Lola esto ha tomado un rumbo distinto y creo que buena parte de lo que se ha conseguido por parte de la Alonso en esta segunda parte es de justo merecimiento atribuírselo a Sánchez que ha hecho un muy buen partido en la segunda mitad desde que entrara al terreno de juego y el gol del equipo del alumno pues que fue inapelable fue ese córner sacado ya sabemos los problemas que tenemos para gestionar las acciones a balón parado y además pues el espigado Lola saltó y con un remate contundente puso ese 2-1 que ahora mismo da esa incertidumbre este partido vamos el Nerva tiene que tener tranquilidad estamos a pocos minutos de que se pueda consumar una nueva victoria que hará que el equipo nervense pueda seguir estando ahí en las posiciones altas de la tabla bueno ahora Juanito intenta ese se ha ido el balón se ha ido y por tanto el saque de banda será para el Nerva club de fútbol el señor árbitro del partido el señor Güell que está aquí ahora hablando discutiendo con bueno hablando con el delegado del alumno el delegado del alumno estaba quejando de que Ale Alonso pues había escupido a un futbolista del alumno en la espalda bueno cuidado vamos a centrarnos en lo meramente deportivo que efectivamente el partido ha tenido sus cosas pero no ha tenido cauce antideportivo ninguno ahora ahora ese pájaro el que embolsa ese balón en lo que están siendo ya las últimas acciones de un partido en el que el alumno trata de salvar algún punto cae el suelo pita falta creo que de Galindo por esa acción y el balón pues será golpe franco a favor del equipo a los nero cuando estamos ya un minuto y medio por encima de los 90 reglamentarios es verdad que ha habido muchos parones para atender a futbolistas y demás y ahora que recuperar bueno pues está Lola el autor del tanto de la los no está colocado junto al balón en esa falta colocándose la barrera del Nerva Cruz de fútbol desde luego emoción en estos últimos instantes esa acción a balón parado puede ser casi el último cartucho del alosno está preparado ahí Lola que parece ser que le va a pegar no sabemos si directo a puerta en el momento en que el árbitro lo indica ahí va Lola toma carrera le pega y la parada de Adri para donde Adri la falta magistral de Lola y Adri que voló literalmente no sobre el nido del cuco pero si sobre su palo corto para impedir que cayera el empate y se escaparan dos puntos en este partido una vez más Adri absolutamente decisivo se va a sacar el córner cuidado que en un córner llegó el 2-1 ahí balón arriba vamos a ver hay que despejar el balón que le cae a Dani cae Dani al suelo el árbitro que no pita nada el Nerva que intenta salir balón para Víctor Víctor con el esférico la pone arriba para Vicentín Vicentín no puede controlar pero cuidado pero cuidado sale Alonso Alonso que va a intentar el remate tocó en un futbolista del Alonso el balón se va a córner bueno que últimos segundos que últimos minutos estamos viviendo que para dónde Adri salvando dos puntos en este partido hoy ante el club deportivo Alonso se reclama balón ahora mismo esto ya puede morir aquí se ha pitado córner favorable al Nerva tras ese lanzamiento del Alonso que tocó en un defensor del Alonso cuidado el centro no puede llegar al remate y intentó empalarla tal como le venía Ale Alonso y el balón que se va a saque de banda para el Alonso estamos ya cuatro por encima de los noventa juega el equipo de verde el Nerva que gana 2-1 pero que está sufriendo más de lo que podíamos esperar tal como fue la primera parte cuidado ahora hay la indecisión entre la defensa y el portero del Alonso el balón será para el Nerva bueno esa acción ahora de Dani dándole un balonazo a Jorge la verdad es que el partido se ha calentado en estos últimos minutos y está teniendo pues todo lo que no ha habido en la primera parte se va a sacar se va a sacar de banda va a sacar Jorge que intentaba ponerle ahí sobre Rubio el balón otra vez fuera esto va bien para los intereses del Nerva porque se está jugando ahí en la parcela del Alonso y el Nerva lo que está haciendo es que el tiempo vaya pasando y sufrir lo menos posible en un partido en el que no habría que haber llegado a este límite de sufrimiento nunca bueno vamos a ver salir balón para el Alonso falta bueno está Lola Lola lo va a meter ahí prácticamente desde ahí porque esto está acabado llevamos ya 5 y medio por encima y va a ser el guardameta pájaro el que la va a colocar pues en lo va a intentar poner al borde del área para que pueda haber algún remate ya de última hora ahí despeja bien con contundencia Cristian y el balón ha tocado la mano dice ha habido mano balón para el Alonso otra opción más Lola pide metros para que se sitúe Vicentín se van prácticamente todos al área y Lola la va a colgar ahí buscando un posible remate que puede ser lo último que acontezca en este partido ahí la cuelga Lola despeja bien Cristian de cabeza balón suelto le puede caer a Rubio Rubio que la lucha ahí con el jugador de la ONO con frijo sigue Rubio autopase se va de Javi recorta a Rubio que es jugadón la pone al final para Ale Alonso vamos a ver busca ahora se encierra Ale y no yo creo que Rubio debió de finalizar él bueno final termina el partido en este preciso instante con ese jugadón de Rubio que pudo haber hecho la jugada del partido 2-1 partido tres puntos que se quedan para el Nerva Club de Fútbol tres puntos que van a hacer o van a permitir que el Nerva siga estando en los puestos altos de la tabla clasificatoria y dependiendo de lo que pase en el derbi entre el Río Tinto y el Zalamea incluso podría colocarse el líder pero un partido en el que al final el equipo local terminó sufriendo más de lo esperado nada más gracias por seguirnos hasta una nueva cita deportiva saludos cordiales pues ahí la tele es un guarro cancillo